Desde el Tesoro Verde del Suroeste, aquí comienza Noticias TVA, para contar historias de los Ángelopolitano. Bienvenidos, este es TVA Noticias, el noticiero en el que las historias se convierten en noticia. Hoy estamos desde el Parque Municipal, donde se está desarrollando la actividad de mercados campesinos. Estos son nuestros titulares. El programa de mercados campesinos se está desarrollando cada ocho días en el Parque Municipal como una alternativa de venta para los productores municipales. Llenos de agradecimiento por ver este sueño hecho realidad, la comunidad de la vereda Santa Rita disfruta del avance de su placa huella. En el sector Horizontes, justo al lado del Complejo Deportivo, se vienen desarrollando los trabajos en la realización del Centro Vida. En nuestra crónica TVA Noticias, hablamos con don Antonio, quien nos contó algunos pormenores del origen de la vereda Ciena Guita. Llena de alegría, lúcida y acompañada de sus familiares y amigos, doña Bertilda Quintana celebró sus 97 años y se convierte en una de las mujeres más ancianas del municipio. Escuela de Música de Angelópolis ganó premio por proyecto presentado ante el Ministerio de Cultura. Espere los detalles. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los agricultores de nuestro municipio es la comercialización de lo que cultivan. Por tal razón, cada 15 días, los fines de semana, en el Parque Principal se ofrecen variedad de productos agrícolas. Como nos lo cuenta el agrónomo, Julián López, de la Humata de Angelópolis. Gracias al apoyo de la Administración Municipal y a la oficina de la Humata, queremos o estamos haciendo el mercado campesino. Lo vamos a realizar cada 15 días para coger un... que la gente tenga... ya haya recibido su pago, quincenas. Vamos a hacerlo viernes, sábado y domingo. Queremos que el pequeño productor pueda vender su producto a buenos precios. Bien, en el parque de nuestro municipio de Angelópolis se viene desarrollando una actividad que se llama Mercados Campesinos, con el apoyo de la Administración Municipal y con la Humata. Esta actividad pretende apoyar a todos los productores de Angelópolis para que en un solo lugar puedan vender todos sus productos. Vamos a conocer un poco acerca de eso y por eso me encuentro acá, regáleme su nombre. Roberto Emilio Marino Laya. Bueno, don Roberto, cuénteme, ¿hace cuánto vende o vendía usted productos acá en el parque? Hace más de 10 años que vendo productos aquí. Bueno, ¿y cómo le parece esta actividad que ya están todos juntos en un mismo lugar? Y ahora no se está yendo mucho más bien. Sí. Están vendiendo más. Se está vendiendo mucho más que el primero. ¿Y usted qué vende? Naranja, primero vendía mandarina, plátano, perdón. Sí. Primero vendía plata, yuca, y mandarinas nos sacábamos y las dejábamos perder allá. ¿Cómo le parece? Sí. Y no más. ¿Y ya ahorita entonces se están trayendo las mandarinas? Ahora estamos vendiendo mandarinitas y aguacate. Hoy sí no hubo. Sí. ¿Y qué dicen sus compañeros? ¿Están contentos? Los compañeros todos estamos muy contentos. Sí. ¿Y la gente, la comunidad? Todos. Todos por el país estamos muy felices y chiquitosos aquí. Sí. Bueno, pues entonces esta es una actividad, un mercado campesino donde la gente se acerca al parque y puede encontrar todos los productos que traen las personas de la comunidad y obviamente aportan desde la administración municipal para que haya un espacio donde la gente pueda adquirir los productos campesinos. Muchas gracias. De nada. Usted es la amiga. Para los habitantes de la vereda Santa Rita, la construcción de la placa huella ha sido una obra como nunca antes se había visto en dicho lugar. Eso, mejor dicho, es lo más maravilloso que nos ha podido ocurrir. Eso lo estábamos esperando y ahora que ya se nos cumplió, estamos viendo el beneficio inmenso porque después de andar por un cascajero, ahora vamos a andar sobre pavimento y mejor, felices de... y que está quedando muy bien hecha, mejor dicho, felices. Las características de esta placa huella son reforzadas dándole más resistencia, lo que asegura su durabilidad. De verdad, muy satisfechos porque es una obra que está quedando muy bien realizada, está cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que fueron recomendadas por planeación nacional. De verdad que muy satisfechos. Es un avance significativo el que se lleva en esta vereda, en este proyecto. Son 780 metros donde prácticamente la vereda va a quedar toda con su placa huella. Esto mejora la estética de esta comunidad, de esta vereda, al igual que también sirve para valorar cada una de las viviendas, cada una de las fincas de los lugares que se tienen en esta vereda. De verdad que muy satisfechos, muy contentos. La comunidad está feliz porque de verdad es algo que estaban esperando por muchos años y que hoy gracias a Dios ya es una realidad y está quedando maravillosa. Al lado del Complejo Deportivo Municipal, en el sector Horizontes, se viene adelantando la construcción del Centro Vida. Esta es una obra gestionada por la Administración Municipal con el único propósito de brindarle a todos los adultos mayores un lugar donde puedan reunirse, hacer sus actividades, ejercicios y compartir. En el primer piso hay enfermería, hay cocineta y como sala de espera o algo así. Y en el segundo piso pues digamos que son baños, creo que gimnasio, toda esta vaina. Y el tercer piso como que es oficina, en las oficinas de la construcción. Pues hasta donde tengo entendido, hasta donde tengo entendido, esto es como para el paranoia, hambre. Y queriéndonos que sí somos capaces de entregarles de que no nos pase algo anormal. Bueno, llegamos hasta el sector Horizontes, donde avanzan significativamente proyectos del municipio de Angelópolis. Estamos precisamente aquí, en el sector donde está el gimnasio al aire libre. Un lugar sencillamente espectacular, donde podemos apreciar las máquinas, esas que van a servir para que la comunidad aproveche y venga, disfrute de este aire, disfrute de este paisaje y sobre todo de todas las actividades que se van a ofrecer en este sector. Una de ellas pues tiene que ver con la cancha sintética. Vamos a tener una pista atlética aparte del gimnasio al aire libre. Y como lo pudieron ver hace un momento, la casa o el centro vida, una construcción hermosa que va a servir para los adultos mayores y sobre todo este sector para que toda la comunidad aproveche lo que tiene el municipio de Angelópolis para ofrecerle a toda la comunidad. Música Don Antonio Montoya, habitante de Cienaguita, a sus 84 años, se ha convertido en el municipio de edad. Nos cuenta cómo adquirió el nombre esta vereda. Música Donde está la casa comunal, era tierra, terreno de mi abuelo, José Montoya Maso, era el nombre de él y los apellidos. Montoya Maso. Y en el lugar donde está la casa comunal había una ciénaga que no se secaba, no desaparecía de ahí. Y no sé si fue que le hicieron zanjas profundas y la secaron. Y no conozco más motivo, sino que eso fue una ciénaga y mi abuelo decía que eso era una ciénaga. Cuando él compró y él murió y luego desapareció la ciénaga, pero como yo estaba pequeño, no me acuerdo qué le hicieron o ella se secó. Música Cabe decir que Don Antonio todavía conserva las tradiciones cafeteras que han sido el principal recurso económico de esta zona. Música Hace pocos días, la familia de la señora María Bertilda Quintana celebraron su cumpleaños número 97, motivo por el cual TVA quiso compartir con tu familia tan importante acontecimiento. Bueno, y en TVA Noticias queremos saludar a todos nuestros televidentes. Hoy estamos de fiesta desde el sector mediaguas de acá del municipio de Angelópolis. Y estamos de fiesta es porque nos vinimos hasta este lugar donde hoy hay fiesta, hoy hay celebración, hoy hay celebración de vida. Y precisamente pues llegamos a disfrutar con la familia y todas las personas que se reúnen en el día de hoy para celebrar el cumpleaños nada más y nada menos número 97. Oiga, 97 años. Vamos a preguntarle el nombre. Regáleme su nombre. María Bertilda Quintana. Oiga, doña María Bertilda está cumpliendo nada más y nada menos que 97 años. Una de las matronas de nuestro municipio, el municipio de Angelópolis. Cuénteme, ¿cómo se siente hoy? Aquí están reunidos parte de su familia, creo que ahorita vienen más. Muy bien. Ha estado muy contenta. Sí, ¿qué han hecho hoy? Alegría aquí. Estuve en reunión con los que han venido. Aprovechemos para preguntarle, pues sobre todo en nuestro municipio de Angelópolis. ¿Toda la vida ha vivido acá en el municipio? Sí, doctor. Yo toda la vida. Pues toda la vida no. Yo vine chiquita de por allá de Fredonia, aquí ya. Bueno, y cuando usted vino en ese tiempo, ¿cómo era el municipio? ¿Qué se acuerda del municipio? Era un pueblo buenito, porque no había nada de malo. Todo bien. Ajá. ¿Y cuántos hijos tuvo? Diecisiete. ¿Solamente diecisiete? Solamente. Solamente diecisiete. Solamente diecisiete. ¿Y nietos? ¿Cuántos nietos? Nietos, hay como veinte. ¿Cuál es veinte? Hay sesenta y ocho nietos. Sesenta y ocho. Y ciento dieciséis bisnietos. Vamos entonces, contando un poquito, yo creo que podemos aprovechar para hablar con algunas de las personas que están acá también celebrando con ella, y pues voy a preguntarle por acá a una de ellas su nombre. Flor Cecilia Ramírez Quintana. Doña Flor, ¿Usted qué es con...? Hija. Hija. ¿Qué es lo que más recuerda de ella en su tiempo hace veinte años? La lucha, la dificultad que tuvo en la... porque éramos tantos hijos y era muy difícil. Mi papá fornaliaba por allá en las veredas cogiendo café, tirando asadón para levantarnos a todos. Y ella siempre al pie de cañón, ordeñando vacas, traíamos carbón, se vendía y nos madrugábamos. Ella nos llevaba al matadero a las doce de la noche a traer menudos, a hacer morcilla y hacía holladas de morcilla y nos mandaba a las veredas a vender a nosotros, estando muy pequeñas. ¿Cuáles son de esos recuerdos que usted tiene que dicen siempre están ahí presentes? Pues todo ese amor de madre y toda esa felicidad que tuvo siempre con nosotros. ¿Y cuántos hermanos hay ahorita acá en el municipio? ¿Todos la visitan cada cuánto? Acá, que vivan acá, hay muy pocos. Los otros, este está en el Quindío, Guillermo si viene acá ocho días vive acá bajito. Mi hermana Berta también vive acá en Angelópolis, hay varios, mi hermana Márgara, acá hay varios en Angelópolis. Muchas gracias por habernos atendido. Mi hijo le pague. Con mucho gusto y mi hijo le pague. En estos días volvemos a saludarla. Ahí están ustedes nuestros televidentes, gracias por conectarse también con nosotros. Mi hijo le pague. Mi hijo le pague. Si es que tamo más están. Mi hijo le pague. Deseado pues, ahí está. ¡Nos vemos! La Escuela de Música de Angelopolis acaba de ser merecedora de un premio ante el Ministerio de Cultura para fortalecer y extender los beneficios culturales a las diferentes veredas y establecimientos educativos del municipio. Este proceso se está desarrollando en Corregimiento de la Estación, allá se están haciendo dos nodos, en Santa Rita, en El Barro y Cienaguita, igualmente también acá en la zona urbana, en la básica primaria y la básica secundaria. El proyecto ganador estará enfocado en utilizar procesos musicales en diferentes géneros y edades. Es un proceso en el cual se están desarrollando tres temáticas, que una tiene que ver con la iniciación musical, la otra tiene que ver con voces y coros y la otra con las músicas tradicionales, urbanas y alternativas. Con un concierto en el Centro de Bienestar del Anciano, la Escuela de Música de Angelopolis pudo revelar la capacidad y talento que tienen los jóvenes ganadores del premio ante el Ministerio de Cultura. Así finalizamos nuestra emisión número 30 desde el municipio de Angelopolis en Canal TVA. Los invitamos para que nos sigan en todas las redes sociales y para que estén muy pendientes de toda la información. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.